Continuar con nuestra serie de mensajes titulado las llaves del reino empezamos hace ocho días hablando de este tema es un tema muy interesante me llamó mucho la atención cuando lo empecé a estudiar Porque hemos oído muchas veces este versículo que Jesucristo le dice a Pedro después de una tremenda declaración del apóstol Pedro le dice Jesús a Pedro pero hablándole a la iglesia no solamente fue el apóstol Pedro sino a la iglesia y Pedro le dice ahí en Mateo 16 19 y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos y por muchos años yo como cristiano y muchos cristianos también pensábamos en esas llaves de que son esas llaves que significan esas llaves y muchos caricaturistas Inclusive hace ocho días les presenté una caricatura de tenemos la idea de que cuando lleguemos al cielo ahí va a estar el apóstol Pedro verdad le llamamos San Pedrito verdad va a estar ahí con su manojo de llaves con una reja grandota Y esperando ahí que lleguemos para que nos abra la puerta no sé si alguien tenía esa idea pero yo la tuve por muchos años esa idea de las llaves del reino sin embargo al ir estudiando la palabra de Dios Nosotros nos hemos dado cuenta de que esas llaves significan una serie de armas espirituales que Jesucristo a través del Espíritu Santo de Dios cuando él nos da la promesa de la que hablaban los niños Dicen no os dejaré huérfanos sino que os enviaré al Espíritu Santo al Consolador para que esté con vosotros todos los días cuando Jesucristo se va al cielo en la ascensión verdad Ahí en Hechos 1 8 se va al cielo y entonces los discípulos se van al aposento alto se acuerdan la historia Hechos capítulo 2 dice que viene un viento recio se oye un ruedo muy fuerte un estruendo Y entonces el Espíritu Santo hace su aparición en el mundo y se deposita sobre la iglesia a esa promesa que se refería Jesucristo a esa promesa está implícitas estas llaves del reino Que fueron dadas a la iglesia y son armas espirituales con las cuales nosotros podemos luchar y podemos enfrentar el mundo y podemos vencer y ser Dice Romanos 8 más que vencedores por medio de aquel que nos amó como puedo ser más que vencedor cuando alguien gana un partido de fútbol Ayer tuvimos unos campeones acá y en Chicago que fueron a jugar los chicos fueron campeones que cosa hay más de campeón Pues no ya te ganas el trofeo y punto un boxeador verdad pum noquea a su contrincante se cae ya se queda ahí le levanta le dan su cinturón Ya es vencedor como puede ser más que vencedor como podemos ser nosotros como cristianos todavía más que vencedores Somos vencedores en cuanto nosotros como cantamos hace rato fuimos cubiertos con la sangre de Cristo La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad amén la sangre de Cristo nos limpia ahí somos vencedores Pero estamos en un mundo que todavía está sujeto a la maldad del pecado y todavía está sujeto a las leyes del pecado Así es que necesitamos las llaves del reino necesitamos todas estas armas espirituales Para que una vez que ya somos vencedores podamos ser más que vencedores somos vencedores porque Cristo nos libró de la muerte y del pecado Estamos claros soy más que vencedor porque uso las armas que Dios me dio para poder vencer en el mundo en el cual me estoy moviendo En la intercesión de Jesús ahí en Juan 17 le dice Jesús al Padre no te ruego que los quites del mundo No los mandes a un monasterio no los mandes allá que se arrinconen a que se aparten del mundo No te ruego que hagas eso te ruego que los que se acuerdan que los guardes del mal Guárdalos del mal como nos va a guardar el Señor a través de estas armas espirituales Pablo lo dijo de esa manera porque las armas de nuestra milicia de nuestra guerra No son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas Curso de discipulado lección 2 para mayor referencia Ahora estas llaves del reino son muchas y solamente en este mes vamos a hablar de cuatro La semana pasada hablamos acerca de la llave de la palabra de Dios La llave de la palabra de Dios abre la puerta de No vinieron 8 días estaba yo solito La llave de la palabra de Dios abre la puerta de la voz de Dios Ok abre la puerta de la voz de Dios cuando yo leo la palabra cuando yo medito en la palabra Cuando yo me meto a estudiar la palabra de Dios voy a ser sensible a escuchar la voz de Dios Hoy vamos a hablar acerca de la siguiente de la siguiente llave La siguiente llave la siguiente arma espiritual poderosa que tenemos es la oración La oración y al igual que la semana pasada vamos a ver las tres cosas ¿Qué es la oración? ¿Qué es lo que abre la llave de la oración? ¿Cómo se usa la llave de la oración? ¿Se acuerdan que les dije que hay algunas llaves que tienen truquito verdad? Algunos de ustedes a lo mejor en su casa para abrir la llave Si se la das a alguien verdad ve a la casa y tráete Y te hablan después de media hora no puedo abrir No, no es que como que le sacas tantito y como que le haces así Y le vas sacando y le vas sacando y de pronto pum cuando te des cuenta ya te abrió Ah algunas llaves tienen truquito verdad Les conté lo que me pasó en el hotel ahí en California ahora que fui Este pero como se usa la llave de la oración así es que vamos a ver estas tres Estas tres preguntas el día de hoy Número uno que es, que es la oración Díganme ustedes les estoy preguntando que es la oración Hablar con Dios, conversación con Dios, que más Oran Algunos de aquí si, ok Que es la oración, comunicación con Dios, hablar con Dios Que más puede ser la oración Una relación más cercana con Dios por supuesto Que más Amistad con Dios a través de la oración Desarrollo una amistad cercana con Dios Adoración a Dios, la oración por supuesto adoramos a Dios No, que más puede ser la oración Poder en la oración encontramos poder verdad para nuestra vida diaria Que más hay en la oración La regla de fidelidad demostramos nuestra lealtad, nuestra fidelidad a Dios Todo eso es la oración en términos sencillos, en términos generales Podemos decir que la oración es nuestro medio de comunicación con Dios Verdad, así en general Que es la oración La manera como me comunico con Dios El arma espiritual que el Señor me dejó para comunicarme con Él Antes de ver que es lo que abre esta puerta Quiero que entendemos un poquito más acerca de lo que es la oración Vamos a Génesis, al libro de Génesis y traen Biblias El libro de Génesis es el semillero de todos los grandes temas bíblicos Todos, todos los grandes temas bíblicos están su inicio en el libro de Génesis Génesis significa origen, Génesis es el libro de los orígenes Así es que todos los grandes temas bíblicos tienen su origen en el libro de Génesis Que curioso verdad, todo lo que sucedió en Génesis Después tiene repercusión a lo largo de toda la historia bíblica Hasta alcanzarnos a nuestros días Así es que Génesis también es el semillero Ahí está la semillita de lo que significa la oración De lo que es la oración Vayan conmigo al capítulo 2 Ahí casi, casi empezando su Biblia Este, ni modo que no lo encuentren Es el primer libro de la Biblia Y es como la tercera página de la Biblia Génesis capítulo 2 Fíjense lo que dice el versículo 16 Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal No comerás porque el día que de él comieres Ciertamente morirás Esta es la primera referencia en la Biblia De Dios hablando directamente con el ser humano En este caso con Adán Esta es la primera vez Si lees el capítulo 1 anterior Se habla de la creación de todo lo que Dios hizo Y este es el primer versículo en el capítulo 2 Verso 16 Cuando Dios se dirige ya de manera personal Con el hombre La primera vez que vemos la voz de Dios Hablándole al hombre Dice el versículo 16 Diciendo es decir habló Habló Dios ¿Qué es lo que le dijo Dios al hombre En esa primera comunicación? ¿Lo saludó? ¿Qué onda Adán? ¿Cómo estás? Adán ¿Te gusta el huertito que te hice? Adán ¿Cuál es tu animalito favorito de todos los que hice? Adán Dios no le habló para eso Dios no habló con el hombre Para preguntarle alguna cosa Como las que nosotros a veces solemos preguntar La primera palabra de Dios hacia el hombre Es un mandamiento ¿Está claro? La primera vez en la Biblia Que Dios se comunica con el hombre Es para darle una orden Que se componía de dos partes Una de las partes le traía beneficios al hombre De todo árbol del huerto podrás comer Imagínate lo que había en ese huerto Recién hechecito por Dios Había mangos por supuesto que había mangos Y de esos de Tabasco De esos Rojos, grandotes, jugosos Todo se te embarra Había cocos por supuesto que había cocos Su popotito ahí Naranjas, mandarinas, platanitos O sea de todo árbol De todo lo que hay Puedes comer Adán Primer mandamiento Con una provisión de parte de Dios Pero en esta primera comunicación Que Dios establece con el hombre La segunda parte es una orden Pero del árbol que está en medio del huerto Ni te acerques De ese no puedes comer De todo lo demás Puedes comer De lo que no De lo que no puedes comer Es del árbol que está en medio La primera vez que Dios se comunica con el hombre Hay una bendición Y hay una restricción A su vida De esa manera el hombre Tenía que empezar a tomar decisiones De cómo obedecer a Dios O tomar la decisión De rebelarse En contra de Dios Y sabemos que fue lo que pasó Ahora vean adelantito Versículo 18 Y dijo Jehová Dios Esto ya no se lo dijo al hombre Esto lo dijo el Señor Y dijo Jehová Dios No es bueno que Adán esté solo Le haré ayuda idónea No errónea Idónea Tampoco demonia Idónea Le haré ayuda idónea Yo no veo ahí en el relato bíblico No sé si pasó Pero el escritor bíblico Moisés No lo redacta así No lo escribe así Yo no sé si Adán le dijo a Dios Señor Me siento solo Estoy solito Señor sería posible que Me hicieras una costillita acá No como las Ramón Ramón está pensando en las costillas No, no, no O sea yo no encuentro en la Biblia Una comunicación previa con Adán Diciéndole a Dios lo que necesitaba Expresándole su necesidad Veo a Dios Adelantándose a la necesidad del hombre Este versículo de Génesis Me lleva a pensar En Jesucristo Cuando Jesús les dice a sus discípulos Todos los gentiles La gente que no conoce de Dios Que no confía en Dios Está pensando todo el tiempo Que voy a comer Y que me voy a vestir Y que me voy a cubrir Y que voy a pedir Y como voy a pagar Y no tengo para la gasolina Todos los gentiles están pensando en eso Pero vuestro Padre Celestial Tiene cuidado de vosotros Y sabe lo que necesitas Aún antes de que tú se lo pidas Antes de que tú se lo pidas Adán no pidió una esposa Adán no pidió una compañera Adán no expresó su soledad a Dios Dios se anticipó y dijo No es bueno que Adán esté solo Le haré ayuda idónea para él Dios siempre se anticipa a nuestro plan Estamos hablando de la oración Estamos hablando de la oración Por eso nos recuerda Esta hermosa declaración de Jesús Ahora Génesis 2.18 Es la semilla de esta tremenda declaración Que nos sostiene mis amados hermanos Hasta el día de hoy Podemos decir que esta es la base De la oración Mi confianza Y mi total dependencia de Dios Yo no oro Para que Dios tenga misericordia No voy a buscar a Dios en oración Con dudas y temores Voy a buscar a Dios en oración Porque sé que mi padre sabe De qué cosas tengo necesidad Aún antes de que lo pida Esta es la base de la oración Esta es la base de la oración Ahora vamos a ver qué es lo que pasa Cuando el hombre Se dirige por primera vez a Dios Cuando Dios habla por primera vez al hombre En la Biblia Le da un mandamiento Con una bendición Y con una restricción Estamos claros ahí Ahora la primera vez que el hombre Que el ser humano Adán Habla directamente con Dios Vamos a ver que lo que sucede Denle la vuelta Génesis capítulo 3 Génesis capítulo 3 Versículo 8 Y oyeron Ya estaban los dos Adán y Eva Oyeron la voz de Jehová Dios Que se paseaba en el huerto Al aire del día Y el hombre y su mujer Estaban que El hombre y la mujer Se escondieron de la presencia de Dios Escucharon la voz de Dios Adán Eva ¿Dónde están? Oyeron la voz Y se escondieron entre los árboles Del huerto Nueve Mas Jehová Dios Llamó al hombre Y le dijo La segunda vez que Dios Habla al ser humano Y mira lo que Dios Habla ¿Dónde? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? La segunda vez que Dios Habla Con el hombre ¿Dónde estás tú? Versículo 10 La primera vez que el hombre Habla con Dios Y él respondió Oí tu voz en el huerto ¿Y qué? Tuve miedo Porque estaba desnudo Y me escondí Y dijo Dios ¿Quién te enseñó Que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol De que yo te mandé Que no comieses? Vuelve a hablar el hombre Con Dios Y el hombre respondió La mujer que me diste Por compañera Me dio del árbol Y comí Vuelve a hablar Dios Entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Y la primera vez Que una mujer Habla con Dios En la Biblia Dice La serpiente Me engañó Y comí Seguramente pasaron Muchos años hermanos Entre Lo que Dios Les dio A esta pareja Y lo que está Narrando este pasaje Pero en la Biblia Nada es coincidencia No se nos narran Los años Que pasaron en medio Después de la creación ¿Cuánto tiempo vivieron Adán y Eva Perfectamente En armonía Con el huerto Sin pecar Sin caer No se Quizá pasaron 100, 200 años Acuérdense que ellos Vivieron 930 y tantos años Adán Por lo menos Así es que El tiempo Pasó Pero cuando fueron Engañados por la serpiente Dios se comunica Con ellos Y habla Y en la Biblia El registro que está Aquí Es la primera vez Que hay una comunicación Estamos hablando De la oración Dijimos que la comunicación De Dios con nosotros La primera comunicación Que se encuentra En la Biblia Es este diálogo Es este diálogo ¿Dónde estás? Señor Oí tu voz Y tuve miedo Porque estaba desnudo Y me escondí ¿Y quién te enseñó Que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol Que te dije que no comieras? La mujer que me dice Me engañó Y comí Y le dice a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente Fue la que me engañó A mí Y pues yo también comí Oí tu voz En el huerto Y me escondí Temor Vergüenza Escape Dios habla Y la primera Reacción El primer diálogo Del hombre Con Dios Es temor Vergüenza Escape Vuelve a hablar Dios A preguntarle Y él responde La mujer que me diste Por compañera ¿Qué hay aquí? Eludir mi responsabilidad E inmediatamente Buscar un culpable Entonces Dios Habla a la mujer ¿Y qué es lo que Encuentra Dios En la respuesta De la mujer En este primer diálogo Con la humanidad? La serpiente Me engañó Y comí En ese momento La mujer Asume El papel De víctima Yo no sabo A mí me engañaron A mí me La víbora Y por eso Hay una amistad Entre las víboras Y las mujeres A partir de ahí Se convierte Este diálogo Hermanos En una constante A lo largo De toda la historia Bíblica Y llega Este comportamiento Esto también Al tiempo De la iglesia Cuando van Haciendo la iglesia Y atraviesa Los siglos Y llega Hasta nuestros días Dios Habla Dios Manda Dios Ordena Dios Busca al hombre Y el hombre Responde Con miedo Con vergüenza Escapa De la realidad Elude Su responsabilidad Busca Un culpable Y la mujer Asume Su papel De víctima Indefensa Abraham Jacob Lot Moisés David Ananías Y Zafira Y un montón De gente En la Biblia Hermanos Cuántas veces Y aquí yo les pido Que todos Seamos honestos Cuántas veces Nuestras oraciones Han estado Llenas De este tipo De expresiones Señor Soy indigno De ti Alguna vez Hemos dicho Eso Yo si Señor Tengo mucho miedo Haz algo Tuve temor Señor Yo tenía Muy buenas Intenciones Pero ella Me engañó Eludimos Nuestra responsabilidad Y la mujer Señor Yo pensé Que este Si iba a ser El bueno Pero Me engañó Asumimos El papel De víctimas A veces Hasta mencionamos Versículos Para ponerle Más sazón A la oración Así Desgarrarnos Así sabroso Me rodearon Ligaduras De muerte Y torrentes De perversidad Me atemorizaron Que grueso Ya no soy digno De ser llamado Tu hijo Hazme como Uno de estos Jornaleros Y lloró La mujer De Sansón En presencia De él Y dijo Solamente Me aborreces Y no Me amas La Dalila En su papel De víctima No pues Una oración Así Impresionante No Se podría Oír Impresionante Y este Ha sido Siempre El diálogo Hermanos Que es La oración Para nosotros Muchas veces Aún para el cristiano La oración Se convierte En reclamos En una serie De excusas De peticiones De justificaciones Ante Dios Por las cosas Malas Que hacemos Escuchamos La voz De Dios Escuchamos Sus mandamientos Sus ordenanzas Y respondemos Y respondemos Y respondemos Y respondemos Con miedo Con temor Con vergüenza Declarando nuestra Carnalidad Nuestras debilidades Nos queremos Justificar Porque somos Unos miserables Humanos Pecadores Culpamos Culpamos A otros A ver Si de pronto Cae fuego Sobre Los otros No sobre Mí Culpo A otros Para que Se les abra La tierra Y se los Trague Y asumimos Nuestro papel De víctimas Delante De Dios Que concepto Tenemos De lo que Se supone Debe De ser Nuestra Comunicación Ante Dios Si estamos Hablando De que La oración Es mi Comunicación Con Dios Pero me Doy cuenta Que a lo largo De la biblia De la historia Bíblica El hombre Distorsionó Esa Arma No supo Cómo usar Esa hermosa Llave Del reino Para poder Tener Comunicación Con Dios Hay ejemplos Preciosos Ahorita Los vamos A ver Que si Supieron Cómo hacerlo Así es que Vamos a ver Qué es lo que Abre Esta llave De la oración En segundo lugar Si bien dijimos Que la llave De la palabra De Dios Abre la puerta Para escuchar La voz De Dios La llave De la oración Abre la puerta Para llegar Al oído De Dios Se entendió La llave De la palabra Abre la puerta Para escuchar Para escuchar Nosotros La voz De Dios La llave De la oración Abre el acceso Al oído De Dios A que el Señor Nos escuche A que el ponga Atención En nosotros A lo largo De la historia Bíblica Vemos hombres Mujeres Siguiendo el mismo Patrón de comunicación Equivocada Con Dios Que vimos Que vimos Con Adán Y Eva Desde el Génesis Abraham Quejándose Y que nación Voy a tener yo Si ya estoy Bien viejito Y mi mujer También Sara Asumiendo su papel De víctima Ay viejito Pues como no te puedo Dar un hijo Pues llégale A mi sierva No Llégate A mi sierva Perdón ¿Verdad? Asumiendo su papel De víctima Igual Moisés Hablando con Dios Ay señor Ya estoy Harto De estos No se Contentan Con nada De todos Se quejan Nada les gusta Mejor abre La tierra Y trágatelos A todos Ya no los aguanto Esa era la comunicación De Moisés A veces con Dios David Justificándose ¿Verdad? Y buscando culpables Pues yo vi A la hermana Que estaba ahí abajo Y pues pobrecita De pronto No sé Pues se quedó viuda Y pues le dije Pues ven hermana Acá yo te consuelo Justificándose Justificándose Delante del profeta Natán Que le vino a reclamar De parte de Dios Ananías y Zafira En el tiempo De la iglesia Llega Ananías Pedro aquí está El dinero Que vendimos En cuanto Vendiste el terreno Diez mil dólares Manos nos dieron Buen precio En eso te lo dieron Si Porque le mientes Al Espíritu Santo Lo vendiste En quince mil Para que me vienes A traer esta mentira Si hubieras querido El dinero Quédate con tu terreno No lo necesita El Señor Pero por haber Mentido al Espíritu Santo Pum Se cayó y se murió Y llega la mujer Zafira Y le dice Pedro En cuanto vendieron El terreno En diez mil En diez mil Porque mientes Y afrentas Al Espíritu Santo Aquí vienen Regresando Los que acaban De ir a enterrar A tu marido Y te van a llevar Ahorita a ti también Pum Velas Porque a veces Queremos afrentar Nosotros al Espíritu Santo De Dios En nuestra oración ¿Por qué no queremos Engañar con nuestros Pretextos Justificándonos Con nuestros miedos Con nuestros temores Con nuestros papeles De víctimas Y queremos impresionar A Dios Pero Jesús Nuestro hermoso Jesús Tomó esta Distorsionada Comunicación De la humanidad Que había con Dios Y la convirtió En una preciosa Llave Que iba a abrir El camino Para llegar Al oído De Dios Juan 11 42 Le dice Jesús Al Señor Yo sabía Que siempre Me oyes Pero lo dije Por causa De la multitud Que está alrededor Para que crean Que tú Me has enviado Jesús tenía Una seguridad Jesús tenía Una certeza De que Dios Siempre estaba ahí Para escucharle El Señor Jesús Nunca lo dudó Todos los personajes En la Biblia En algún punto De su vida Igual que nosotros Hemos dudado De que Dios Nos escucha Y el que diga Que no Que tire la primera Piedra Todos hemos dicho ¿Por qué Dios No me escucha? Todos en nuestra Relación Hemos dicho Señor ¿Por qué no Me respondes? ¿Por qué no Me oyes? Jesucristo Nunca dijo Eso Jesucristo Dijo Yo sé Que siempre Me oyes Esa era la certeza Que tenía Jesús Así es que Jesús Nos empieza a enseñar Hermanos Cuál es la verdadera Función De la oración Y cuál es la forma Correcta De la oración Cuando Jesús Cumple sus 30 años De edad Inicia su ministerio Se bautiza Con Juan el Bautista Ahí en el río Jordán Y entonces Dice Juan 4 1 Jesús lleno Del Espíritu Santo Volvió del Jordán Y fue llevado Por el Espíritu Al desierto Por 40 días Y era tentado Por el diablo Y no comió nada En aquellos días Pasados los cuales Tuvo hambre La oración A partir de Jesús Amados hermanos Toma otra dimensión Totalmente diferente 40 días De estrecha comunión Con el Espíritu Santo Con la seguridad De que Dios Le estaba Escuchando De que el oído De Dios Estaba abierto Para él Y de esa manera Pudo vencer al diablo Tres veces Seguiditas Tres pruebas Tres tentaciones Tremendas Que le pone el diablo Jesús Las pudo vencer Y a partir de ahí De Juan 4 1 Empezamos a leer En los evangelios Constantemente A cada ratito Empezamos a ver Lo que Lo que pasó Con nosotros Dice Marcos 1 35 Levantándose Muy de mañana Levantándose Muy de mañana Siendo aún Muy oscuro Salió Y se fue A un lugar Desierto Y ahí Que Ahora Se estaba Quejando Jesús Con Dios Estaba Revelándole Temor Se estaba Escondiendo De Dios En su oración Estaba Asumiendo Un papel De víctima Que estaba Haciendo Jesús En su oración Si leemos Lo que sigue De este evangelio Saliendo De ahí Se levantó Jesús Y predicaba Por todas Las aldeas De Galilea Predicando Enseñando Y sanando Y diciéndoles El reino De los cielos Se ha acercado A vosotros Cuando Jesús Oraba Cuando Jesús Se metía A orar Cuando Jesús Se iba A un lugar Desierto Aún Siendo Oscuro Muy de mañana Cuatro De la mañana A lo mejor Cinco De la mañana Se levantaba Y se iba Solito A orar A encontrarse Con Dios Porque sabía Que venía Una jornada Una jornada En la que El diablo Iba a venir A tratar De destruir La obra Que estaba haciendo Y él tenía Que fortalecerse Así es que La oración Para Jesús Hermanos Era una fuente De fortaleza Mientras Mientras que Para el hombre En la historia De la historia Bíblica Había sido Solamente Temor Vergüenza Esconderse Justificarse Jesús Le da otra Dimensión A la oración Jesús Lo convierte En una Fuente De poder Marcos 14 23 Despedida La multitud Subió Al monte A orar Aparte Y cuando Llegó La noche Estaba Ahí Que Solo Solito Y esto Lo vemos En diferentes Pasajes De los Evangelios Hermanos Jesús Oraba Con la Gente Jesús Oraba Con sus Discípulos Pero a Jesús Le encantaba Apartarse Solo A orar A pasar Tiempo Con Dios Se fue Después de que Despidió A la multitud La debió Haber Despedido A la hora A las 6 De la tarde Más o menos Que era cuando Se cerraba El día Se acababan Las actividades La gente Se iba Desde las 6 De la tarde Dice que Se fue Al monte A orar Y cuando Se dio Cuenta Estaba Oscuro A lo Mujeran Las 9 Las 10 De la noche Y él Estaba Ahí Solo Orando 3 4 Horas Y él Pasaba Ese tiempo Con el Señor A veces Nosotros Oramos 5 Minutos Y pensamos Que ya Fue Velada De oración ¿Cuánto Tiempo Oraba Jesús No sé Pero se Pasaba Horas En la Presencia De Dios Después De sanar Después De predicar Después De liberar De echar Fuera Demonios Se retiraba Solamente A recargar Sus baterías No a quejarse No a justificarse De lo que salió Mal Sino a tener Comunión Estrecha Sabiendo Que el oído De Dios Estaba abierto Para recibirle Para fortalecerle Para escucharle Lucas 6 12 En aquellos Días Él fue Al monte A orar Y pasó ¿Qué? La noche Orando a Dios ¿Cuándo hicimos Nuestra última Velada De oración Aquí en la iglesia? Ya ni me acuerdo Y nuestras Veladas Son ¿Qué? A las 11 De la noche Ya estamos Agarrando café Y pan Porque ya No aguantamos Toda la noche ¿Qué tal si un día Hacemos una velada A ver quién aguanta Toda la noche Orando Orando No hombre Muchos vamos a aguantar Sí sobre todo Se pasó la noche Orando Ahora Después de este pasaje Específicamente De Lucas 6 12 Después de pasar Toda la noche Orando Al día siguiente En la mañana La siguiente jornada El siguiente día De Jesús Es cuando Él escoge A sus 12 Disípulos Entonces fíjense Toda la noche Orando Imagínense La autoridad Espiritual Que el Espíritu Santo Había depositado Ya en ese momento En Jesús El discernimiento La sabiduría Todo Para ir Y ver A dos pescadores Ahí Echando sus redes Al mar Pedro Y Andrés Y les dijo Síganme Y ellos al instante Dejando sus redes Le siguieron Y después Siguió caminando Junto al mar De Galilea Y vio a otros Dos hermanos A Juan y Jacobo Hijos de Cebedeo Y les dijo Síganme Y ellos al instante Dejaron todo Y le siguieron ¿Por qué? Porque Jesús Había pasado Toda una noche En la presencia De Dios En la presencia De Dios No Jesús Yo no lo veo Aquí nunca Orar En el momento De la guerra Se han dado cuenta Vean los milagros De Jesús Cuando sanan Los enfermos Se ponía a orar Jesús Primero Como lo hacemos Nosotros Jesús no oraba Le traían al ciego ¿Qué quieres que te haga? Que recubre la vista Señor Listo Otro ¿Qué tienes? Estoy leproso ¿Qué quieres? Quiero ser limpio Señor Si quieres puedes limpiarme Quiero Sé limpio Pum Vámonos Señor He gastado todo mi dinero Y solamente con tocar el borde Jesús oró por esa mujer Que tocó el borde de su manto No No se echó una oración Sota No dijo padre Yo sé que tú me escuchas Y ahora Señor Solamente la mujer lo tocó Y el poder sanador Brotó de Jesús ¿Por qué? Porque había una comunión Con Dios Que se gana solamente A través de la oración Mis amados hermanos Solamente a través de la oración Jesús sabía eso Nunca durante la guerra En el momento de la guerra Es momento de orar Se ora Antes Y después de la guerra Se ayuna Antes Y después de la guerra No en el momento de la guerra Saúl Puso al ejército Ayunar Y a orar En medio De la persecución De los filisteos Y el pueblo Iba cansado Agotado Porque ya no tenían fuerzas Estaban en medio De la guerra Y al rey Se le ocurre Ponerlos a ayunar Cuando más Debían haber comido Y Jonatán Encuentra a su hijo Un campo Con miel Regada Y alargó su mano Y agarró un poco de miel Recobró fuerzas Y fue Y combatió A los filisteos Se ora Antes de la guerra Se ora Después de la guerra Para ir a cargar Las baterías Delante de Dios Tan impresionante Era la forma De orar De Jesús Que los discípulos Le dijeron Señor Enseñanos A orar Los discípulos Sabían orar Por supuesto O Ellos creían Que sabían orar Pero cuando ellos Veían a Jesús Orar Yo creo que ellos Sabían cuando ya Jesús agarraba Y se iba solito Para allá A lo mejor Dos o tres chismosos Verdad Y han de haber visto Al Señor Ahí postrado Orado Uy está grueso El maestro Mano Nosotros no oramos Así Yo si Dice Pedro Le dice Juan No es cierto Si pregúntale Al Felipe Y una oración Así bien No es cierto Y ahí estaban Oye Porque no mejor Le decimos Que nos enseñe Y se acercan Con Jesús Y les dice Señor Enséñanos Eso que tú tienes Enséñanos A usar Esa llavecita Que tú tienes Porque cuando tú Oras Después de que tú Oras Después de que pasas Horas en la presencia De Dios Las cosas suceden De manera increíble Aquí en medio De nosotros Y el Señor Les empieza A enseñar Una oración Donde ya no se ven Rastros De la primera Comunicación Del hombre Con Dios Ahí en el libro De Génesis En esta oración Ya no hay temor En esta oración Ya no hay vergüenza Ya no hay escape Ya no hay autojustificación Ya no hay roles De víctimas En esta oración Solamente hay Adoración Reconocimiento Aceptación Perdón Dependencia Y protección De parte de Dios Quieren leerla conmigo Mateo 6 9 Al 13 Algunos se la saben De memoria Los obligaban A rezarla Antes de dormir O de castigo Cuando se habían robado Tres panes De la panadería Les ponían Avientate Tres padres nuestros Uno por cada pan Que te robaste Y nos los aprendimos Quizás de memoria Pero sin pensar Lo que estábamos diciendo Sin saber El poder Que hay En esta arma Llamada la oración Que Jesús nos enseñó La leemos juntos Una Dos Tres Vosotros pues Oraréis así Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también En la tierra El pan nuestro De cada día Danoslo hoy Y perdónanos Nuestras deudas Como también Nosotros perdonamos A nuestros deudores Y no nos metas En tentación Más líbranos Del mal Porque tuyo Es el reino Y el poder Y la gloria Por todos los siglos Amén ¿Dónde está el temor? ¿Dónde está? Porque oí tu voz Y tuve miedo ¿Dónde está? Es que estaba desnudo Y me avergoncé ¿Dónde está? La mujer Que tú me diste Me engañó ¿Dónde está? Es que la víbora Abuso de mí Y me engañó ¿Dónde está? Esa comunicación Fallida Que encontramos En el libro De Génesis Y a lo largo De la historia bíblica Jesucristo Parte una diferencia Antes Y después De Jesucristo Así es que La oración A partir de Jesucristo Toma otra dimensión Totalmente diferente La oración Ya no se trata De esa comunicación Errónea Que tuvo el hombre La primera vez Con Dios En el huerto del Edén Ahora Jesucristo Está hablando De una oración Que habla De exaltación De perdón De reconocimiento A Dios De autosuficiencia De Dios completa De protección De que la protección De Dios Está sobre mi vida El Señor Es el que me libra Del mal El Señor Es el que impide Que entra en tentación El Señor Es el que pone pan En mi mesa El Señor Es el que me defiende El Señor Es el que me da La fuerza Para perdonar El Señor Es el que me hace Entender Que suyo Es el reino El poder Y la gloria Por todos los siglos Amén Es él Esa es la oración Que me enseña Ahora Jesús Esta es la llave De la verdadera oración Que abre Que abre El acceso Al oído De Dios Una comunicación Sencilla Limpia Y sincera Sabiendo de antemano Que el Padre Sabe todas las cosas Sabe de lo que Tenemos necesidad Pero tenemos Que aprender A usar La llave De la oración Están listos Si o no Están despiertos Amén Cómo la uso Porque yo ya La hice muchas veces Y no puedo abrir Oro y oro Y oro Y mi vida Sigue igual Clamo y clamo Y clamo Y mis hijos Cada vez Están más cabezones Le pido Y le pido A Dios Y cada vez Me duele más Declaro Y declaro Y declaro Y no me llega nada Me corren del trabajo Cada vez Cómo la uso Para que haga Clic Y se abra la puerta Recuerda que les dije Que hay algunas Que tienen truquito Bueno Pues la llave De la oración Debemos de saber Usarla Para que pueda Abrirnos la puerta Para llegar Al oído De Dios Jesús nos dejó Instrucciones Muy claras De cuáles Son esos Truquitos En ese mismo Capítulo 6 De Mateo Versículo 5 Y cuando ores No seas Como los hipócritas Porque ellos Aman El orar En pie En las sinagogas Y en las esquinas De las calles Para ser vistos De los hombres De cierto Os digo Que ya tienen Su recompensa La oración No es un acto De presunción De exhibirnos Ante otros Para que sepan Que estamos Orando No tiene que haber Arrogancia Ni buscar algún Tipo de reconocimiento Se usaban Esas oraciones Antes Oh Amantísimo Padre Omnipotente Omnipresente Eres Omnisciente Y tu Grandeza Señor Desde los Confines De la tierra Y los chomacos Se quedaban What Y había gente Así Que se aventaba Una de las Susuraciones Y apenas Era la introducción ¿Verdad? Hoy venimos Humildemente Delante Para expresarte Lo miserable De la raza Humana Y nuestra Condición De podredumbre A causa De la concupiscencia Oraciones Oraciones Dice Jesús No, 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 no Los fariseos La gente religiosa De ese tiempo Era lo que hacían La Biblia dice Y acabamos de leer Jesús se apartaba Solo A donde Al monte Donde no había Nadie Donde nadie Lo veía Donde nadie Tenía registro De lo que estaba Haciendo Solo Completamente La gente Religiosa De su tiempo Se paraba En medio De la plaza Donde estaba Toda la gente Y ahí Empezaban A orar Para que Todos los Escuchan Uy Que Grueso Está Ese sacerdote Que Pesada Oración Se aventó El Caifás Dice Señor Ya tiene Su recompensa Que buscaban Que la gente Lo reconociera Ya lo Reconocieron Ya tienen Su recompensa Pero tú Versículo 6 Más tú Cuando ores Entra En tu Aposento Cerrada La puerta Ora A tu Padre Que está En secreto Y tu Padre Que ve En lo Secreto Te recompensará En público La oración Es intimidad Personal Con Dios La oración Es intimidad Personal Con Dios Oramos Como iglesia Bendito sea Dios Que rico Es orar Como iglesia Todos juntos En la casa De Dios Oramos Como familias Que bendición Antes de comer Damos gracias Y bendecimos Los alimentos Oramos Hermanos Que necesitan Apoyo En oración Pero no hay Nada Como encerrarte En tu cuarto Y cerrada Tu puerta Empezar A platicar Con Dios Pero es que Mi mujer No me ve Y el chiste Es que me vea Para que vea Que soy espiritual Tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público Ay es que Me aventé Una oración Y como no estaba Mi esposa Aquí hombre De la que Me hubiera oído Me salió Pero grueso Estaba ungido Yo pero que bruto No estaba Mi esposa Me hubiera puesto Un check mark Muy viejo Ahora si Te lucites Viejo Ora En secreto Es bonito Orar en pareja Si es bonito Orar en pareja Pero es más bonito Orar en público Me cuesta trabajo Orar con mi esposa Se los confieso Porque tenemos Ritmos demasiado Diferentes De la oración Ella es muy pasiva Y yo soy un Reguilete Cuando oro Y nos cuesta trabajo Pues si oramos Pero yo disfruto Orar Se mete allá a dormir Se va a su cama Papá Ah que rico Orar solitario Tu padre Que está en lo secreto Te recompensará En público Versículo 7 Otro truquito Para la llave Orando No uses Vanas repeticiones Como los gentiles Que piensan Que por su palabrería Serán escuchados Mucha gente No sabe cómo orar Y empiezan a darle Vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta Y a repetir Y a repetir La oración Mis amados hermanos No es lo que decimos Es lo que creemos Respecto a Dios La oración Es la certeza De la fe Que hay en nuestro espíritu No es un asunto De emociones No es un asunto De ocurrencias Cuando estoy en la presencia De Dios Es un asunto De convicciones ¿Qué es lo que creo? ¿Crees que el Señor Es tu escudo Y tu fortaleza? Decláralo ¿Crees que el Señor Es tu pronto auxilio En las tribulaciones? Decláralo ¿Crees que el Señor Es mi pastor Y nada me faltará? Decláralo Pero declara En tu oración Lo que es Una convicción En lo profundo De tu espíritu Aunque tu vida Diga lo contrario Te está yendo Como en feria Estás enfermo De todo Te duele todo Te duele hasta respirar Pero la palabra De Dios dice El Señor Es mi sanador Y yo me clavo En esa convicción ¿Por qué? Porque por tus llagas Señor Yo he sido sanado Aunque me duela todo Señor yo sé Que por tu sangre Tengo acceso Al trono de la gracia Yo sé Que por tu sangre He sido redimido De la maldición De la muerte Yo sé Que por tu sangre He sido liberado De la muerte espiritual Aunque todos Me señalen Y me persigan Y me critiquen Y me juzguen Yo sé Que delante de Dios He sido justificado Por medio de la fe En Cristo Jesús Esa es mi convicción Eso es lo que oro Eso es lo que levanto En oración Lo que hay En mi convicción No van a palabrería Hay señores Que mira Es que Señor Me están criticando Hay señores Que me están diciendo Hay señores Que me están haciendo sentir mal Hay señores Que me dolió No, no, no No, no, no van a palabrería Convicciones Que hay en tu corazón Que hay en tu espíritu Oración con convicción Versículo 8 No os hagáis pues Semejantes a ellos Porque vuestro Padre Sabe De que cosas tenéis necesidad Antes Que vosotros le pidáis De que tienes necesidad Hoy El Señor ya lo sabe Que carga traes Hoy El Señor ya la conoce Ya la tiene en sus manos Pero Él está esperando A ver cuánta convicción A ver cuánta convicción Hay en tu corazón De que crees Lo que quieres orar Aquel hombre que llegó Pidiéndole al Señor Que le sanara a su hijo Le dijo Crees Y el pobre hombre tembló Pues sí creo Señor Pero Ayuda mi incredulidad Que honestidad de hombre Que honestidad De hombre Que transparencia De hombre Que transparencia De este hombre Si creo Señor Pero te confieso Que dentro de mí Todavía hay duda Y necesito que me ayudes Con esta duda Que me está matando Creo por todo lo que he visto Que haces en la gente Y creo que vas a poder hacer Este milagro En la vida de mi hijo Pero te lo confieso Señor Hay duda Ayuda mi incredulidad El Señor lo escuchó Por supuesto que sí Por supuesto que sí Porque el Señor Escuchó el corazón De este hombre Sincero delante de Dios Tenemos que orar Por nuestras necesidades Hermanos Por supuesto que sí Claro que tenemos Que orar por nosotros Tenemos que orar Por nuestras peticiones Interceder unos por otros Por supuesto que sí Pero no con angustia No en pánico Sino en plena Certidumbre De fe No es la oración De pánico La que te va a salvar No es la oración De angustia La que te va a salvar Es la oración Con plena certidumbre En quien has creído Y depositado tu confianza Los 400 profetas de Baal Delante del altar Junto a Elías Danzando Sacándose sangre Con los cuchillos Desde la mañana Hasta la tarde Van a palabrería Hipocresía Repeticiones Esperando que su Dios Les contestara Y cuando se cansó Elías Y en la tarde Elías solamente Levantó sus manos Al cielo Y dijo Señor Sea conocido Hoy Que hay Dios En Israel Cayó fuego del cielo Que consumió El holocausto Y aún Lamió el agua Que estaba alrededor Del holocausto Porque no es la palabrería No es la gritería Es la convicción En lo profundo De mi espíritu ¿Cuántos dicen amén? Por varias semanas Vente Gaby Vénganse muchachos Alabanza Vamos a terminar Por varias semanas En las reuniones De los miércoles Que algunos de ustedes Se conectan a través De la página De Facebook De la iglesia Los que no sabían Los miércoles A las 7 Nos conectamos No tenemos lugar Donde reunirnos Y nos conectamos ahí Les he estado hablando Ya por varias semanas Acerca de varias oraciones Muy especiales Que encontramos En la Biblia Hablamos de la oración De Neemías Hablamos de la oración De Daniel Ya hablamos De la oración Intercesora de Jesús En Juan capítulo 17 Este miércoles pasado Hablamos de la oración De Javes En el primer libro De crónicas Y esta semana Si Dios permite Vamos a ver Algunas oraciones De David Del Rey David En los Salmos Pero en todas Pero en todas Estas narraciones Bíblicas Hermanas Hermanos Vemos varios aspectos Muy similares Algo que tienen En común Todas estas oraciones Todos estos hombres Algo que Estos Varones Inspirados por Dios Hicieron lo mismo Estas oraciones En primer lugar Fueron el inicio De un poderoso Mover De Dios En la tierra En el momento En que ellos Hicieron esa oración Fue el inicio De algo espiritual Se dieron en momentos Estas oraciones Que hemos estado estudiando Se dieron en momentos De una fuerte Crisis espiritual En medio de la nación Nemías veía Su ciudad destruida Daniel veía La repatriación De su pueblo Después de 70 años De haber estado Exiliado En Babilonia Jesús estaba a punto De ser crucificado Para pagar los pecados De toda la humanidad Javes estaba en el tiempo De la conquista De Canaán Algo muy poderoso Iba a suceder Después de estas oraciones Pero también Entendemos Que estos hombres No era la primera vez Que se metían A orar así con Dios Estos hombres Tenían una profunda Convicción Una certeza Increíble De que por medio De la oración Podrían tener acceso Abrir la puerta Del oído De Dios Y oró Javes Y lo bendijo Dios Y oró Nemías Y la ciudad De Jerusalén Fue reedificada Y oró Daniel Y vino volando Con presteza El ángel Gabriel A traerle La interpretación De la visión Que necesitaba Para esos tiempos Y oró Jesús Oró Jesús Y nosotros Fuimos alcanzados Por su gracia Y arrancados De la muerte Eterna Pero estos Hombres Hermanos Antes de usar Esta poderosa Llave Del reino De Dios Se humillaron Delante De Dios Fueron Sensibles A la necesidad De un pueblo Vieron Las consecuencias Y el sufrimiento Que causaba El pecado Y estuvieron Dispuestos A pagar Un precio Aún A costa De sus propias Vidas El rey David Dijo En el salmo 51 17 Los sacrificios De Dios Son el espíritu Quebrantado Al corazón Contrito Y humillado No despreciarás Tú Oh Dios Cuando entres A tu tiempo De oración Recuerda Que vas a abrir Una puerta Muy Muy especial Muy especial Dios te va a escuchar Dios nos va a escuchar Así es que antes De entrar a ese tiempo Especial de oración Hermanos Preparen su corazón Preparen su corazón Mediten primero En la palabra De Dios No dejemos De orar Por una visitación Especial Del Espíritu Santo De Dios Entre nosotros No dejemos De orar Por esta nueva Generación Que está creciendo No dejemos De orar Por nuestros Jóvenes No los demos Por perdidos Todavía Dios no ha Terminado Con ellos Dios no ha Terminado No los des por perdidos No los des por perdidos Todavía No los des por perdidos Métete Agarra tu llave De la oración Enciérrate con Dios Hazle click Y abre la puerta Dios te va a escuchar Dios te va a escuchar Dios nos va a escuchar Pero déjenme decirles esto Cuando Dios escucha Entonces habla Si nos atrevemos a pedirle a Dios Que escuche Dios va a hablar Dios va a responder Cada vez que el hombre Intentaba hablar con Dios Cada vez en la Biblia Que veo al hombre Reclamando a Dios Encuentro el siguiente Versículo que dice Y Dios le respondió Diciendo Orar Es comunicarnos con Dios Pero orar hermanos Es una profunda convicción De lo que Cristo es En esa cruz Por mí Es una profunda convicción De lo que soy en Cristo Cuando tengo esa convicción Entonces puedo abrir la puerta Y Dios me va a escuchar Pero Dios va a hablar Y tengo que estar dispuesto También a escuchar a Dios Y se puede hacer un diálogo Muy interesante Un diálogo muy interesante Job se sintió muy salsita Porque Job era bueno Era justo Era perfecto en sus caminos Y cuando se vio abatido Hasta el polvo Job se sintió Con el derecho De interpelar A Dios Dios ¿Por qué? Y abrió la puerta Y Dios oyó Pero Dios contestó Job ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres que te responda por qué? Antes de que te responda Dime ¿Dónde estabas tú Hombre? Cuando yo estaba Formando los cielos Cuando yo ponía El fundamento De la tierra Cuando yo creaba Al monstruo Que se revolvía En las aguas De los mares ¿Dónde estabas tú? ¿Quién le puso Al mundo Las estaciones? ¿Quién creó La nieve? ¿Quién puso El sol En su órbita Dímelo Dímelo tú Si crees Que puede repelarme A mí Dímelo Háblame ¿Quieres que hablemos De tú a tú? Fájate Cíñete Como varón valiente Yo te voy a hablar Pero tú me vas a responder Y Job Tuvo que caer rendido Y dijo Dios Perdóname Tan necio Tan Era como una mula Que no entendía Ahora entiendo Que tú Eres Dios Que tú eres El creador Ahora entiendo Señor Que yo soy polvo Ahora entiendo Y se formó Una convicción En el corazón De Job Y Dios Le restituyó Y Dios Le dio el doble De todo lo que Había perdido Esa es la oración Hermanos Esa es la llave De la oración Y así funciona Cuando se abre ¿Quién Se atreve A abrir esta llave? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? El reino de los cielos Sufre violencia Dijo Jesús Los violentos Son los que lo arrebatan Pídeme Le dijo a Jeremías Pídeme Jeremías Y te daré Las naciones De la tierra Pídemelas Y Jeremías Se las pidió Dame las naciones De la tierra Y la profecía De Jeremías Nos conmueve Hasta el día de hoy Cuatro mil años Después Háblame Desafíame Quiero escucharte Dice Dios ¿Qué es lo que quieres Orar? ¿Qué es lo que quieres Decirme? Dice Dios Abre la puerta Mi oído está listo Para escucharte Estás listo Para escuchar a Dios Pónganse de pie Hermanos Vamos a orar Oh Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Jesús Hay una puerta Hay una puerta Hay una puerta Que se abre Hay una puerta Que se tiene que abrir Hay una puerta Que se tiene que abrir Para esta ciudad Hay una puerta De salvación Hay una puerta De esperanza Hay una puerta Señor De libertad Que se necesita Abrir en esta ciudad Y aquí está Tu iglesia Aquí está Tu iglesia Y la iglesia Tiene en su mano La llave Aquí está la llave Nuestra mano Señor Es la llave De la oración Es la llave Que abre el acceso Al oído de Dios Y Señor Queremos abrir Ese acceso A que nos escuches A que escuches Nuestra oración Y queremos decirte Padre 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 Salva Salva nuestra generación Salva nuestra generación Salva nuestra generación Salva nuestros niños Salva nuestra generación Salva nuestra generación Salva nuestra generación Salva nuestra generación Gracias.